Bueno, este tipo de espacios son unos espacios en donde se convocan a las gobernaciones, a los alcaldes, a las fuerzas operativas del sistema, para que podamos entre todos tomar decisiones conjuntas. Aquí hicimos algo que es importante y es reafirmar, y lo digo categóricamente, el hecho de que Cargato siga abierto no es, no es una decisión de esta dirección. Es un hecho que está por fuera del control de esta dirección, porque la dirección anterior firmó un contrato, un contrato que sigue vigente, y ese contratista no ha cerrado el boquete, después de más de ocho meses al frente de esas obras. Entonces, vamos a trabajar de manera organizada, de manera coordinada, con las gobernaciones y con los alcaldes, para darle soluciones a las familias damnificadas. Y esto, ya lo digo yo, no los gobernadores, los gobernadores por supuesto tienen otras posturas políticas, ya lo digo yo, a nosotros, quienes más nos duelen y más nos interesan, son esos campesinos mojaneros que hoy están aguantando a los mosquitos al lado de la carretera. Los señores con toretes de 30 millones de pesos y con caballos de paso fino que viven aquí en Montería, pues se pueden valer por sí solos. Entonces, por supuesto, nuestros esfuerzos se van a enfocar en darles ayuda a esas personas de la mojana. ¿Cuál es la solución definitiva para Cargato? Esto claramente no es esa obra, pero nuestra obligación desde la unidad es respetar el debido proceso para ese contratista y pues algo que también hemos dejado bastante claro es que no habrá ninguna prórroga a ese contrato que se vence el 27 de noviembre. Un anuncio importante que quiero resaltar, hemos desarrollado una propuesta y es hacer transferencias de dinero a los fondos municipales de gestión del riesgo. Yo lo he dicho muchas veces, Colombia tiene un sistema nacional de gestión del riesgo y los municipios tienen fondos, es decir, como cuentas de ahorro de dedicación exclusiva. Vamos a buscar cómo transferir recursos económicos a los municipios. Esto pues es una manera de fortalecer el sistema y también de dinamizarlo, pero además creo yo es una manera de empezar a construir confianza con los mandatarios locales. Esto son transferencias expeditas.